Me escucha tu piel Idiotas me encanta, te pide la banda Que me dene de sus sabores abujadas Que me tranquilice, su pala gordita Su escote me incita a besar su boquita Y mi mano verde Dentro de su sostén No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de chuchito tomar café Y ni yo me explico, la cursinería se me da también Pero en las barras hasta otra vez Me sigue el rollo con mis camaradas Baila mi pis y a la madrugada Y ya va deciendo, vamos a la jama con sus uñas largas Es un dilema, es un problema No sé, no sostengo Y no esté dispado, ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un demonio en la noche Si hay que decidir Miren plebes, no quiero ser sinvergüenza Pero si hay que decir, no fue penal Una en el día y la otra en la noche Dios mío, me abraza la chica